¡Qué guay de pelotita, ¿No? Como cada verano vamos a ir a visitar a los tíos al caserío. Ya sabéis, es por donde pasa el río, hay gente que se baña. Nosotros no sé si nos animaremos, porque tampoco hace muy buen tiempo. Nada, les llevaremos algo a los tíos, daremos un paseo tranquilos, y a lo que surja. Los vecinos están de obras, ¡Menudo ruidaco hacen! Siempre me da la sensación de que es una situación muy habitual en China, pero habría que ver los datos. ¡Oh, no, 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 no! No, 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 no. Por aquí pasarán el tren de alta velocidad. Creo que abre la estación el año que viene, ¿no? Y estas son las vías viejas. ¿Tienes que recordar? Ah, está aquí el tío. Ya le habéis avisado. ¿Sí? ¿Tienes que crea esto con lo que hay más de edad? Hay, sí, sí, sí. Pero en los niños era tu hogar, ahora los hogares son tan hermosos. Sí, ya sé que el comentario sobre las casas de adobe sale prácticamente cada vez que vamos a visitar al tío, pero es que es un cambio muy significativo para ellos. Tranquilos que no lo volveremos a mencionar en una temporada. El tío no nos acompaña, dice que tiene que trabajar un poco en la huerta. Esto es ala del loro o capa del rey, es comestible pero el tío lo usa sobretodo para los cerdos. Está todo MUCHO más verde que en invierno. Aquí también hay granadas, amigos. La madre de Lele pasó su niñez aquí y siempre nos dice que ha habido muchos cambios, pero es muy posible que se produzcan más transformaciones cuando termine la nueva estación. No me extrañaría que en unos años empiecen a asomar torres de viviendas. Aunque aquí también hay zonas de cultivo protegidas, no se puede hacer cualquier cosa con ellas. Ya sabéis que en el sur del país, incluida Hunan, la provincia donde vivimos, ha habido inundaciones, pero el otro día nos comentó la tía que aquí ha ocurrido más bien lo contrario. Ha habido meses en los que han andado un poquito justos con el agua. Yo la verdad es que no lo noto, pero esas impresiones engañan. Hay que escuchar a los que viven aquí, que son los que saben. Y pasa un vecino... a toda velocidad con la moto. Esta es una huerta de cacahuetes. Pachi, como siempre, se lleva todo el protagonismo. ¡Ah! 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 Cada vez viene más gente a bañarse. Encontramos un montón de coches incluso en los días nublados, como hoy. ¿Tienes tuve aquí en este lugar? ¿Tienes un lugar de乗? No, pero no hay un lugar de乗. Es de este... Un niño, un niño, un niño, un niño. No he estado aquí. No hay un niño. ¿Por qué un niño no le da? ¿Por qué un niño no le da? No hay un niño no le da. No hay un niño, no hay un niño. Es decir, los niños le da. Un niño no le da. No hay un niño. ¿No? ¿El padre, la mamá? No, no. ¿Es tu padre no le da? No, no. No, no sé, ni siquiera es que los niños le da, los niños no le da. Yo mi niño no le da. ¿No le da miedo? No, no le da miedo, sino si no... No hay un niño no le da. ¿Es que los niños no le da? No hay un niño no le da. ¡Ah! Parece que justo ahora no hay mujeres, pero en otras ocasiones las hemos visto. Si no recuerdo mal, ya os enseñamos esto en un directo. Pero fue durante el año nuevo, chino. Nos quedamos con ganas de probar las nuevas instalaciones. Le quiero enseñar a nadar a Baby, pero no sé si este es el mejor lugar. ¡Mira! En Tang Yang también hay piscinas, pero esto es más libre y divertido. ¿No hay chocolate? ¡Hay! ¿Dónde? Aquí. ¿Quién tiene chocolate? Un poquito aquí. ¡Ya he comido todo! ¿Has comido todo? ¡Sí! ¡Buah! ¡Hay que compartir! ¡Porque me gusta! ¡A mí también me gusta! ¡Yo también me gusta! ¿Entonces cómo hacemos? ¡No, no sé! ¿No puedes darme un poquito? ¡No, tengo mucho hambre! Por lo que nos han contado, parece que hubo un tiempo en el que la gente venía aquí a nadar porque no había nada más que hacer. En los años de desarrollo más loco quedó un poco olvidado y ahora otra vez se acercan, pero como una opción más de entre la multitud de actividades disponibles. Quiero pensar que en China empezamos a poder disfrutar de la vida. Que no todo tiene por qué ser estudiar, trabajar, ahorrar y sacrificarse. ¡No es un peugecabaco que no aparece! ¡No es un poco ang document Bill Aguirre! ¡No estás acercándolo! ¡No te uso de la cucia! ¡No es psicológica! ¡No estás planejaña! ¡No te uso cantidades! Y No." Mira, de ese espantapájaros electrónico emite sonidos de petardos o de un ave rapaz. Antes lo hemos escuchado y no sabíamos lo que era, nos hemos quedado muy sorprendidos. Venga, y ahora a casa de los otros tíos a cenar. El otro día invitó la madre de Lele y ahora tocan las vueltas. Ayer cuando íbamos hacia el río comenté no me extrañaría que construyan vivienda en esta zona, cerca de la nueva estación. Pues bien, no nos habíamos fijado, pero parece que ya llevan un tiempo en ello. Y dicen que van a traer ramas de las mejores escuelas y hospitales al barrio. Estamos acostumbrados a los cambios cuando volvemos a grandes ciudades después de unos años. Hace poco nos pasó con Wuhan. Pero esto es una localidad pequeña y gran parte de lo que vemos tiene menos de un año. A ver, esto podría salir mal, el proyecto a lo mejor se desinfla. Yo creo que habrá que ver qué pasa cuando empiecen a llegar los trenes de alta velocidad. En cualquier caso, tiene que ser muy cómodo tener la estación tan cerca. Estos bloques del fondo vienen muy bien para hacer el típico vídeo de la ciudad fantasma en China. Pero déjalo que si te descuidas, en unos años la madre de Lele se muda a uno de sus apartamentos. Comprar vivienda aquí igual te sale cuatro veces más barato que en Wuhan. Me está costando creer que estemos como a un kilómetro desde el caserío del tío. El contraste es brutal. Es que incluso en el barrio del tío empiezan a asomar casas de otro estilo. Ya veréis, en unos años esto va a ser como Beverly Hills. Cuando mi madre se fue a vivir al centro, se convirtió en residente urbana. Entonces era muy difícil y pensaba que era lo mejor. Pero luego se arrepentió porque ya no podía tener una vivienda aquí. Claro, hubo años en los que los residentes rurales sólo podían acceder a los servicios públicos de las ciudades comprando vivienda. Pero los urbanitas no pueden comprar vivienda o terrenos aquí, como mucho alquilar. Entonces, la gente del campo que se las ha apañado para tener un apartamento en el centro se lo han montado muy bien. Porque disfrutan de lo mejor de ambos mundos. Si con esto de los baños en el río empieza a venir más gente, igual pueden montar una casa rural o un restaurante. A lo mejor hasta un camping, ¿Por qué no? ¡Ahora está muy de moda! Pero para los que se convirtieron en residentes urbanos, como la madre de Lele, es más complicado. Ahora bien, en el campo sigue habiendo gente que sufre dificultades económicas. El tío de Lele no podría montar un negocio así aunque quisiese. Igual le tendría que pedir un poquito prestado a su madre. Es posible que algunos os dé la sensación de que en China están un poco obsesionados con el desarrollo. Pero también es una meta sobre la que se ha insistido mucho desde los países ricos. Me parece que ya empieza la temporada de solazo. Y para los próximos vídeos vamos a visitar una zona de baños con un paisaje muy bonito. Creo que Baby está en la edad ideal para empezar a disfrutarlo. Pero bueno, con la suerte meteorológica que estamos teniendo basta que lo diga para que luego caiga otro diluvio. Ahora bien, también hay que decir que aquí en los días soleados del verano puede hacer muchísimo calor y entre el mediodía y la tarde cuesta horrores salir. Por eso hoy hemos venido los dos solos. Baby y la abuela están ahí en el parque infantil con el aire acondicionado. Simplemente lo decimos para que lo tengáis en cuenta. Por cierto, ¿Habéis visto el nuevo equipo de Lele? Es mucho más ligero y está fenomenal para hacer directos verticales. Hace tiempo que no le pegamos a ese formato, pero a lo mejor merece la pena retomarlo. Se vería con buena calidad y en principio lo llevaría Lele. A lo mejor algunos esperabais ver un poco más a los tíos del caserío, pero es que hace poco la madre de Lele les hizo una visita por el cumpleaños de la tía, y la verdad es que ya empiezan a estar en una edad en la que cuesta hacer estas cosas. Ellos están muy a gusto en casa y además nosotros salimos en las horas de más calor. Eso es todo por hoy. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros, o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como directos y mis clases en mandarín. ¡Muchas gracias! ¡Hasta luego!